¿Por qué saltas así, puñeta? ¡Virga! ¡Virga! Casi me cae ya, güey. ¡Buena, Rayana, buena! ¡Virga, güey! ¡No! ¡Chengas a tu madre, Silvia! ¡Ven, suéltame! ¡Uy! 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 ¡Uy, Silvia, arre! ¡Chinga, su madre, güey! ¡No se fue el perro! ¡Uy, suéltame, pendejo! ¡Suéltame, porque te agarro yo! ¡Ándale, por pendejo! ¡Ey, ey! ¡Suéltame! ¡Yo lo puedo agarrar! ¡Yo lo puedo agarrar, güey! ¡Y ganas tú! ¡Cuántas vísperas! ¡Eres pendejo! ¡No, pendejo! ¡Eres un puñeta! ¡Eres un pendejo, güey! ¡Nos mataste a los dos! ¡Te pasaste, puñetas, güey!